como siempre bienvenidos a un excelente vídeo si ya lo estás viendo ahí algo referente a windows 11 y es que desde que se lanzó ya de manera totalmente oficial windows 11 hay que destacar que sin duda hay quienes han podido pues ahí actualizar de windows 10 a windows 11 y sin duda hay demasiadas dudas en cuanto a las pcs que son incompatibles y estarán recibiendo actualizaciones de seguridad o no qué tipo de actualizaciones estarán recibiendo no voy a profundizar en ese debate pero hay quienes están probando windows 11 y desean observar cómo ese proceso de regresar de windows 11 a windows 10 por lo tanto voy a realizar este vídeo para que sea donde una forma rápida y sencilla veamos cómo es el procedimiento para volver a windows 10 de este windows 11 vale pues ya estoy acá en windows 11 y hay que destacar que cuando has actualizado de windows 10 a el nuevo sistema operativo windows 11 te dan 10 días para que lo estés probando para que observes todas las novedades del nuevo sistema operativo y durante este laxo de 10 días puedes regresar a el anterior sistema operativo a windows 10 hay que destacar que después del plazo de 10 días tendrías que realizar una instalación desde ser una instalación limpia si le llaman ellos sí que se podría regresar pero con una instalación limpia es lo que destaca así es que nos tendremos quieren configuración en la parte de recuperación y podemos volver porque aún tengo habilitado esa parte no han transcurrido apenas creo que tres días para poder volver y le voy a dar aquí en volver no se marca estos se están preparando algunos archivos porque vuelves a la versión anterior mis aplicaciones de dispositivos no funcionan windows 10 parece más fácil de usar windows 10 parecía más rápido aquí algunas opciones que te preguntan así es que pues mira podemos apoyarle por ejemplo esta parte y le vamos a dar ahí el siguiente vamos a dar aquí no gracias y le vamos a dar aquí el siguiente aquí por ejemplo vamos a ver el siguiente y volver a windows 10 obviamente te hacen una serie de cuestionarios ahí porque quieren saber por qué te estás regresando a windows 10 que no te ha gustado de windows 11 hay que destacar que aún hay demasiadas dudas para las peces que son incompatibles en cuanto a las actualizaciones quiero destacar que esto lo estaremos abordando en un futuro vídeo porque hay muchos debates hay personas que no les gusta lo que a veces comento en cuanto a eso no voy a entrar ya a discutir referente a toda esa parte pero quiero destacar que ya tengo como tal en una pc incompatible para observar todo este proceso de actualizaciones pero de momento el sistema va bien ha tenido varios problemas como he dicho se va a lanzar una actualización el martes 12 de octubre así es que hay que esperar la y una actualización que viene a corregir ciertos fallos presentados tras el lanzamiento de windows 11 así que esperar un poco para obtener todos los beneficios ahí en cuanto a seguridad y en cuanto a parchar ciertos bugs también destacar que elaborado varios vídeos en cuanto a la instalación de windows 11 instalación sin tpm el nuevo hack de microsoft el cual de velo ya hace poco y bueno más y más vídeos comparativa de windows 10 con windows 11 voy a estar también lanzando otro vídeo en cuanto a mejorar la productividad de windows 11 referente a la barra de tareas mejorarlo más también en cuanto al rendimiento se vienen más y más vídeos obviamente tras el lanzamiento de windows 11 de manera totalmente oficial y nada vamos a esperar a que finalice este proceso y vale pues ahí lo tenemos ya finalmente he regresado a windows 10 el viejo windows 10 así es que de esta manera se regresan prácticamente tengo todo no se ha borrado absolutamente nada así es que no te preocupes no se va a estar borrando tus archivos se van a conservar y esto puedes realizarlo en una pc que sea incompatible porque te digo esto porque esta es una máquina que era prácticamente incompatible con windows 11 ya había realizado ese truco de lo que es el media que está un punto bat saltea windows 11 y sin ninguna clase de dificultad pude regresar nuevamente aquí a windows 10 así es que es un tutorial pues bastante muy básico no hay nada más que destacar recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones como he destacado prácticamente 10 días si pasan más de 10 días pues no nos quedará más opción prácticamente que realizar una instalación limpia para estar ahí en windows 10 solamente dan 10 días hay que destacarlo así es que nada me despido nos veremos hasta la próxima más tratutos fuera quatra chau chau chao chao